Llevo años trabajando, mi futuro preparando No me importa si me equivoco, lo seguiré intentando Sé de dónde vengo, las raíces que yo tengo Sé dónde nací y lo mucho que yo aprendí Sé de dónde vengo, las raíces que yo tengo Sé dónde nací y lo mucho que yo aprendí Voy en busca de mejorar, sé que no me va a costar Lo voy a demostrar hasta dónde puedo llegar Ha llegado mi gente, queremos disfrutar eternamente Ellos no me faltan, tampoco me fallan Ellos no me faltan, tampoco me fallan Tampoco me fallan Los palos que me llevé Me lo hicieron ver Sé de dónde vengo, las raíces que yo tengo Sé dónde nací y lo mucho que yo aprendí Sé de dónde vengo, las raíces que yo tengo Sé de dónde nací y lo mucho que yo aprendí He venido a cantar, sobre todo a disfrutar Quien no arriesga, no gana Te lo tengo que decir, tienes que luchar por ti Confía en mi palabra Llevo años trabajando, no gana Llevo años trabajando, mi futuro preparando No me importa si me equivoco, lo seguiré intentando Lo conseguiré Sé de dónde vengo, las raíces que yo tengo Sé de dónde nací y lo mucho que yo aprendí Sé de dónde vengo, las raíces que yo tengo Sé de dónde nací y lo mucho que yo aprendí Sé de dónde vengo, las raíces que yo aprendí Sé de dónde nací y lo mucho que yo aprendí Sé de dónde nací y lo mucho que yo aprendí Sé de dónde nací y lo mucho que yo aprendí Sé de dónde nací y lo mucho que yo aprendí Sé de dónde nací y lo mucho que yo aprendí Sé de dónde nací y lo mucho que yo aprendí